Hola, hola, bienvenidos a Big Left. Se nota mi cara de contento. La misa, exquisita. Realmente siempre me han gustado las misas de pueblo. La gente va con mucha fe en el momento de la consagración. Dicen, Señor mío y Dios mío. Es otra cosa. Bueno, estoy aquí en un lago. Y en este lago, aparte de disfrutar de la belleza, de los campos, de disfrutar de los bosques, también estoy disfrutando de las bandurrias y de los trailers. Los trailers. Ahora, me da la gana de hablar de Pedro de Valdivia. ¿Por qué? Porque a este punto, este fue el último lugar donde llegó Pedro de Valdivia. Vino, a ver, recapitulemos. Pedro de Valdivia peleó en Europa, después peleó en lo que es Venezuela, después en Perú. Fue el único que se le ocurrió venir a Chile. Él soñó con Chile, llegó a Chile por el Camino del Inca. El primero que llegó a San Pedro de Atacama, derrotando a los atacameños. Y fundó Santiago, después fundó La Serena, después fundó Concepción, después fundó Fuertes, el Fuerte de Tucapel, el Fuerte de Purén, que ahora es Ciudad. Después fundó La Nueva Imperial, que ahora es Caragüe, la Nueva Imperial. Después de La Nueva Imperial, fundó Villarrica. Y después de Villarrica, fundó Valdivia. Le puso su nombre porque encontró que el río ya era demasiado hermoso, el río Callecalle. Y puso ahí la ciudad de Valdivia. Fundó siete ciudades. Es el padre de la patria. Pedro de Valdivia, nuestro padre de la patria. Y llegó, después de fundar Valdivia, tuvo una expedición dificilísima. Porque era, todo esto era selva impenetrable. Y a través de la selva impenetrable, llegó a esta margen. Y en esta margen, se conmovió con este lago. Este lago inmenso, que tiene islas. Con comunidades, comunidades indígenas en las islas. Y en ese momento llegó a Mata Caballo, desde el norte. Un emisario para decir que se habían sublevado los indios araucanos en la zona de Tucapel, donde había un lavadero de oro en la zona de Angol, en la zona de Quilacoya. ¿Quilacoya? Sí, bueno, aquí la Quilacoya, sí. Había una tremenda, lo que llamaban canoas. ¿Qué es lo que era una canoa? La canoa era, tenía forma de canoa, es decir, así. Como una, igual que una canoa, de oro. Porque era el oro que había desde los tiempos más inmemoriales. Desde la fundación del mundo, que estaba ese oro acumulado ahí, en esos lugares. Entonces, era ir ahí, meterse a esos esteros y sacar oro, sacar oro, sacar oro, sacar oro. ¡Fabuloso! Entonces, Quilacoya, Quilacoya, sí. Bueno, de Hualqui, por el río, por el río, el río Bio Bio. El río Bio Bio en esa época era navegable, era profundo, era majestuoso. Ahora está todo liquidado. Desde ahí, llevaban todo el oro hacia el Valle de la Mocha, que es el actual lugar donde estaba Concepción. Y de ahí se iba a Penco para embarcarse, para ser vendido. Y entonces, él, en ese momento, regresó desde este punto, el punto más austral, donde llegó Pedro Valdivia aquí. Y regresó a Valdivia, apurado, a marcha forzada. De Valdivia regresó a Nueva Imperial. De Nueva Imperial, Quincaragüe, llegó a Tucapel con 60 jinetes. Y ahí sufrió la derrota que le infringió el traidor, Lautaro. El que cuidaba a los caballos. Todos sabemos la historia. Bendiciones. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Viva Cristo Rey. Y hoy día es, se conmemora y se celebra la Asunción de María. La Asunción de María. 15 de agosto. Bendiciones.